Después de mucho esperar, regresa la trova al fin. Mil gracias a la alcaldía y a Telemedellín. Pongan sus televisores en alta definición, que este año está José Miel, va a hacer improvisación. Aquí me siento feliz, como una abuelita en misa. Lástima que el tapabocas no deja ver mi sonrisa. Usted está muy feliz, hijo se le aclarará. La felicidad conmigo, racimo no durará. Mire qué tanda tan buena, a mí al que me ha tocado, me toco con José Miel de abogado a abogado. Yo interpreto bien la ley, pa' mi pueblo colombiano, incluso soy defensor de los derechos humanos. Entonces póngase pilas, si en el derecho es prodigio, si es de abogado a abogado, pues que comience el litigio. Yo estudié mi profesión, lo hice detalle a detalle, porque yo soy de la escuela, de José María Valle. También yo estudié derecho, pa' pelear en tribunales, no pa' pelear trovadores, por aquí en los festivales. Entonces devore libros, y hágalo a cada instancia, a ver si usted algún día supera tanta ignorancia. Ya me dijo ignorante, ¿qué le pasa a José Miel? Esto es una tanda de trovas, no venga a ser tan cruel. Cómase bastantes libros, y hágalo que desee, porque es que ignorante es quien, sabiendo leer, no lee.